Música ¿Cuántas veces caminamos mirándonos los pies? Sin dedicarle una mirada a nadie y mangastando nuestros pies algo tan valioso. Las miradas son valiosas, pero mirar no es solo ver. Bueno, busqué en internet estas dos palabras y descubrí una diferencia. Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar necesitamos ejercer en alguna medida la voluntad. Hay una gran diferencia. Para mirar tenemos que detenernos un segundo, apreciar que estamos viendo, prestarle atención. Podemos ver mil cosas sin mirar nada. Como pasas en un boliche, ves tanta gente, pero no miras a nadie. O bueno, un chico o dos. A mí, las miradas me formaron. La mirada de mi mamá, media dormida, cada vez que vuelvo a bailar y la aviso que llegué, ella me dedica esa mirada de tranquilidad, haciéndome sentir valiosa. Sabiendo que cada vez que vuelvo hay alguien en casa esperándome para dedicarme una simple mirada. Con una simple mirada también mi papá podía hacerme quedar bien en claro lo enojado que estaba. Pero, sin darme cuenta, estas miradas fueron transformándome, guiándome. Igual, lo que me puso a pensar es que no recuerdo muchas miradas de cuando era chica. Tengo algunas miradas de los viajes a Brasil, cada fin de año, al mismo lugar. Miradas alegres y divertidas. Pero, lamentablemente, las que más nos quedan son las tristes, las difíciles. A partir de esto me pregunté, ¿cómo yo quiero mirar a los otros? Mirar puede ser más difícil de lo que pensamos. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar a una persona fijo sin decirnos nada? ¿Por qué nos cuesta tanto que nos miren? Una orientadora un día nos pidió hacer un ejercicio de actuación, en el cual teníamos que actuar emociones mientras nos mirábamos a los ojos. Lo sorprendente fue que no podíamos actuar sin reírnos, sin distraernos. Nos llamaron la atención todo el ejercicio. Nos incomodaba tanto el hecho de tener que hacerlo mirándonos, que al instante nos ocultábamos una risa tímida y desviábamos la mirada. Si nos miran, nos sentimos expuestos. Si nos miran, pueden llegar a ver más de lo que quisiéramos. Yo quiero dejar de ver y empezar a mirar. Recorrer los mismos lugares y comenzar a mirar lo que me pierdo. Lo que vi sin la voluntad de apreciarlo y notarlo. Estar con las personas que quiero y mirar todas las situaciones en las que me acompañaron y que a veces no me daba cuenta porque solo las veía. ¿Cuántas veces habremos desviado la mirada para no admitir lo que pasaba? Como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Me avergüenza admitirlo, pero yo desvié la mirada. La mayoría de las veces fue por miedo. Mío no saber manejar la situación. No me animo a mirar. Las miradas son un arma de doble fila. Como negarle la mirada a alguien puede hacerla sentir invisible y como una no adecuada puede hacer que la persona quiera sentirse invisible. No nos damos cuenta de la importancia de una mirada. Hoy soy lo que soy por las miradas que recibí y las que me faltaron. Hoy puedo decir que estoy orgullosa y agresiva de haberme rodeado de la gente que me den constantemente mirada de apoyo incondicional y que, aunque algunas miradas fueron más duras que otras, como la de mi hermano de preocupación cuando escuchaba a mis papás pelear, de chica me hicieron ser más fuerte. Hace un año y cuatro meses me faltó una mirada en mi vida. Eso me marcó un más. Una mirada compañera, que ante cualquier problema acudía a él. Después de esto me costó mucho aceptar miradas. En lo personal, odio las miradas de lástima. Y por eso evitaba cualquier mirada a pesar de que muchas miradas fueron para darme fuerza, acompañarme y sin decir ninguna, mis amigas sabían que... Yo sabía que mis amigas estaban ahí. Quiero que se animen a mirarme. Y yo también estoy aprendiendo a dejar que me miren. Siempre quise ser una de las personas que transmiten alegría con una mirada. Las miradas pueden ser ese lenguaje secreto sin ninguna palabra. Quiero alegrar a la gente y transmitirle que pueden confiar en mí. Cambié tres veces mi charla por miedo a las miradas. Hasta hoy en la mañana no iba a darla. Pero todo esto supuestamente era por sus miradas, por miedo a las miradas que hoy iban a estar clavadas en mí. Pero la verdad, aunque cuesta admitirla, la que más me asustaba era la mía. En esta charla no digo muchas cosas que me gustaría decir. Y por estas cosas, esta charla es más difícil de lo que piensan. Es una pelea conmigo misma. Tenía miedo de llorar o trabarme. Yo no me permito ser débil o equivocarme. Este miedo me acompañó desde muchos años, pueden preguntarle a mi profesor de gimnasia. Pero acá estoy, dando mi primer paso para aceptar mi propia mirada y empezar a mirar para adentro. Estoy acá aprendiendo a mirar y aprendiendo a dejar que me miren. Gracias. 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 Gracias.